Hasta 81 kilos, 5 ramos de 2 por 1. Recibimos al retador, en el Rincón Rojo, de huérfanos, Faiting de Suecia, Ariel Renan. ¡Gracias! ¡El corazón de Tim Oryfanty, Facundo Sando! ¡Gracias! 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 Se basa el 100º que renda esta noche de 15,�� hippüllos a 81 kilos. 5 coronados de 2 por 1 exacto, este encuentro Cristian Villano 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 Cristian Villano